La fibra óptica al hogar de Playcom llega cada vez más lejos. Si vivís en Reconquista, dentro de los 4 bulevares ya tenés disponible el servicio. Además, conectamos nuevos barrios de Avellaneda. Progresar, Martín Fierro, Libertad, Padre Celso y Don Pedro. Playcom te lleva la fibra hasta tu hogar. Para que tengas hasta 100 megas de internet y más cantidad y calidad de canales. Llámanos al 421-919 o visita nuestra web Playcom. Únicos con fibra óptica al hogar. ¡Gracias!